La gente conoce la impronta de este espacio y este espacio llega a sus acuerdos, avanza, se está consolidando y creemos que la propia elección interna del 2021 del Frente Amplio mostró la necesidad de este espacio y la necesidad de esa consolidación porque fuimos tres sectores los más votados, con votaciones muy cercanas, a pesar de ser una elección muy de aparato, pero el Partido Comunista, el MPP y convocatoria serenista, marca el rol que tenemos, que creemos que contribuye al equilibrio dentro del Frente Amplio, de diversidad de visiones y contribuye a potenciar la capacidad de diálogo del Frente Amplio con toda la sociedad, que es uno de los aspectos que en nuestra autocrítica dijimos que habíamos debilitado nuestros puentes de diálogo con muchos sectores sociales. Creemos que además lo que decía hoy, que convocatoria tiene una visión de gobierno, tiene una visión de Estado, tiene una visión de gobernar en base a enfrentar la realidad, no con eslóganes sino con realismo, con pragmatismo y con soluciones, que tiene la impronta de no pensar que las cosas son sencillas y simples, sino que son complejas y por lo tanto hay que analizarlas en profundidad. Si uno no entiende en profundidad los temas difícilmente los pueda resolver y con equipos, muchos equipos ya aprobados en la gestión, no solo en el área económica. Pero entonces esa diversidad en el Frente y esa diversidad también dentro de convocatoria es riqueza, porque después se trasunta en un accionar político común que apunta ahora a consolidar convocatoria serenista como una pata bien asentada serenista y decía el Frente tiene diversas patas y todas ellas tienen que estar bien asentadas. Bueno, eso está pasando con convocatoria y también la propuesta que está en la disputa política atrás de nuestra precandidatura.